Dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos en la comuna de Petorca al pasar por la ruta 5 Norte en un bus de la empresa Turbus proveniente de Iquique y con destino a Santiago. Manifestaron tener problemas de salud y en el hospital de La Ligua descubrieron que llevaban ovoides con cocaína líquida en sus estómagos. ¡Gracias!